si por alguna razón el programa en este caso dropbox no se abre cuando uno inicia el computador a pesar de que está configurado para que se inicie cuando uno prende el computador entonces nosotros lo que tenemos que hacer es irnos presionar controlar suprimir o administrador de tareas que nos administrador de tareas y aquí nos vamos a la pestaña que dice inicio entonces acá aparecen todos los programas que están habilitados y deshabilitados entonces tenemos que buscar el dropbox que en este caso está deshabilitado y presionamos el botón habilitar entonces ahora sí cuando nosotros reiniciemos o apaguemos y volvamos a aprender el computador vamos en este caso a abrir de forma o se va a abrir de forma automática este programa y lo mismo pasa con cualquier otro programa